Hola a todos, bienvenidos al gameplay de hoy de LooneyTale Hoy vamos a hacer lo que me andan pidiendo Cristobal Muñoz, que le mando un saludo Que haga la revancha entre Super Gaster Papyrus y San Genocida Y Revenge Krisk Así que vamos a empezar primero con Super Gaster Acá está Voy a hacer la revancha Que me va a costar No sé si lo voy a ganar o lo voy a perder No importa No importa 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿saben que? lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado muchísimo mi frustración y mi enojo no se olviden suscribirse a mi canal siganme en Facebook en Instagram también no se olviden compartir los videos y nos vemos en la próxima batalla chau chau